Si un día tienes problemas con eso de los tonos piel, recuerda que todos los fototipos se encuentran de este lado del círculo cromático, siempre que no sea una situación lumínica extrema. Entonces no necesitas más que estos tres colores para obtener todos los tonos de piel, como si quieres pintar a la sirenita de ahora o a la de antes. Esta paleta de color es más inclusiva que Disney. Solo es cosa de que identifiques el color de tu referencia. Basándonos en el gráfico, sabemos que los tonos que más vamos a añadir son rojo y naranja. Los tonos más oscuros serán una mezcla de rojo y verde sin blanco, como este ejemplo. A partir de ahí podemos aclarar y conseguir distintos tonos, más rojos, rosas o naranjas, incluso morados, verdes y hasta azules. Recuerda que para pintar piel es más importante el contraste de cálidos y fríos que el tono de color en sí. Gracias por estar aquí.